El programa 1x1 Primero El Peatón se ha implementado en 27 intersecciones de la capital oaxaqueña, gracias a su aceptación entre la ciudadanía, que cada vez es más consciente en materia de cultura vial, informó Felipe Reina Romero, titular de la Secretaría de Vialidad del municipio de Oaxaca de Juárez. Pues creo yo que ha dado muy buenos resultados, porque se ha respetado bastante, ya los automovilistas respetan el 1x1 Primero El Peatón, y ya ha habido muy buenos comentarios por parte de los mismos automovilistas. Creo que estamos entrando en una nueva actitud, en una nueva cultura, los automovilistas de la ciudad de Oaxaca específicamente. Una de ellas principalmente es evitar los congestionamientos, evitar los retrasos que hay en el automovilista, de ir a su destino. Los tiempos de viaje son muy grandes en esta ciudad, porque hay mucho vehículo sobre la vía pública. Se está ahorrando energía y se está ahorrando el mantenimiento de los semáforos, que desde luego nosotros todos los días tenemos que ver con las intersecciones semáforizadas, cambiando focos, cambiando leds, cambiando cable, cambiando micas, pintando los semáforos. Y esto pues desde luego también representa un gasto que en estos 26 cruceros en específico, pues obviamente ya no se está generando ese gasto. Señaló que para que los automovilistas cumplan con este programa en los cruces en donde se implementó, hay elementos de vialidad que exhortan a los conductores a ceder el paso a sus iguales, además de que los semáforos no se remueven de inmediato y quedan en destello, es decir, parpadeando, a la espera de ser retirados en lo que se acostumbra la ciudadanía al uno por uno. Que la gente se acostumbre, psicológicamente hay un tiempo en el cual ya nosotros tomamos una costumbre y dejamos nosotros alrededor de cuatro o cinco semanas en destello los semáforos antes de removerlos de una manera definitiva. Así están ahorita alrededor de siete cruceros que están en destello y que ya en breve vamos a definitivamente quitar los semáforos para poner sus señalamientos respectivos con un agente de vialidad que va a estar por una temporada de fijo en ese crucero. El objetivo principal del programa es evitar el congestionamiento vehicular en las calles de Oaxaca de Juárez, ya que por esperar la luz verde en un semáforo se creaban largas filas de automovilistas, mientras que en el sentido que había paso no quedaba nadie por circular, lo que entorpecía la fluidez vehicular en lugar de optimizarla. Sí, el programa se llama realmente Uno por Uno primero el peatón, es muy importante subrayar de que la preferencia por sobre todas las cosas en la vía pública, el correcto uso de la vía pública la debe tener el peatón por sobre todas las cosas. Y es que cerca de 170 mil vehículos en promedio al día circulan por las calles de la capital, gastando un aproximado de entre 100 a 135 pipas de 10 mil litros de combustible, por lo que se contribuye también a reducir la contaminación. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informo para MVM Televisión, Francisco Márquez.